Hola amigos y amigos de Le Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. Hoy damos inicio a la ruta eléctrica centroamericana de manera oficial. Vamos a estar saliendo desde Ciudad de Guatemala y nos vamos hasta Ciudad de Panamá. El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Salimos en el BID S1 Pro con 100% de la batería, vamos a poner este Trip A en cero, 20 grados en el exterior, 20 grados en el interior, 1133 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, creo que andamos bien perdidos aquí por zona 8. Llegamos a la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala y nos vamos para El Salvador. Y bueno, este viaje va a ser todo un reto. Estamos fuleados y con tres personas. Todo listo, finalmente, todo el protocolo aquí en Ciudad de Guatemala se dio por concluido. Nos vemos en El Salvador. Luego del protocolo salimos con el BID S1 Pro con el 97% de la batería. Hemos recorrido poquito, 9.4 kilómetros, 27 grados en el exterior, 20 en la cabina, 1,514 metros sobre el nivel del mar. Estamos a 132 kilómetros, unas casi tres horas para llegar a donde vamos al siguiente evento en El Salvador. Antes de irnos, vamos a conocer el kilómetro cero acá en Ciudad de Guatemala. Y bueno, el S1 va fuleado de maletas. También vamos con Daniel de... Colombia. Y Paco de... Colombia. Colombia van produciendo y también van por programa de las Naciones Unidas y... Del medio ambiente, para el medio ambiente. Buenísimo. ¿Qué es la experiencia? ¿Qué tienen planeado para todo este viaje? Pues nada, impulsar la movilidad eléctrica en la región, demostrar por qué es importante que el sector transporte se descarbonice para que podamos lograr todas las metas que tenemos de descarbonización según el Acuerdo de París. Entonces aquí estamos acompañando y pues Asomové siempre ha sido un socio muy importante para nosotros. Entonces todo el apoyo y pues nada, muy contentos de conocer todos los países que... ¿Y Paco? Grabando y pasándola, bueno. Bueno, ¿vas muy estrecho ahí? No, normal. ¡Gajes del oficio! Nos vamos para la frontera y después a San Salvador. Pregunta típica a los vehículos 100% eléctricos. ¿Cómo les va en congestionamiento vial? Cuando salimos de Ciudad de Guatemala teníamos un 97% de la batería. Ha estado muy fuerte el congestionamiento vial y prácticamente no se ha bajado nada. ¿Qué estamos consumiendo? Rodaje, aire acondicionado. Vamos saliendo de Ciudad de Guatemala y empezamos a subir. Ya estamos a 1,685 metros sobre el nivel del mar. Empezamos a bajar 1,642 metros. Vamos a ver cuánto regeneramos. Vamos al 86% de la batería. Y bueno, llegamos a la frontera entre Guatemala y El Salvador, 135 kilómetros de recorrido, 72% de la batería, 8.2 kilowatts hora cada 100 kilómetros, 27 grados en el exterior, 21 grados en la cabina y estamos a 366 metros sobre el nivel del mar. 40 minutos en aduanas, todo listo, nos vamos. Pasamos a hacer los trámites en la frontera con El Salvador y esto parece un depósito fiscal. Una hora en trámites de la dirección a la carretera. Según Waze estamos a 202 kilómetros, 2 horas 9 para llegar a la siguiente parada. ¡Gracias! 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 Llegamos al parque antiguo Cuscatlán en El Salvador Tenemos 241 kilómetros de viaje 38% de la batería 13.8 kilowatts hora cada 100 kilómetros Desde la salida en Heredia, Costa Rica Tenemos 1.763 kilómetros de recorrido 27 grados en el exterior en este momento acá 24 grados en la cabina Y estamos a 842 metros sobre el nivel del mar La ruta eléctrica centroamericana organizada por Asomove Llegó hasta El Salvador Asomove tenía disponible la primera feria de movilidad 100% eléctrica En el parque Cuscatlán en El Salvador Las personas pudieron disfrutar de toda la variedad de vehículos 100% eléctricos Que venían en la caravana centroamericana Y además habían esfuerzos locales como por ejemplo Conversatorios, charlas y conferencias con medio local ONU y muchas cosas más En pro de la movilidad 100% eléctrica en El Salvador Al final de la travesía tenemos 36% de la batería 1.768 kilómetros desde la salida de San José, Costa Rica 246 kilómetros desde la salida de Ciudad de Guatemala El primer día la ruta eléctrica centroamericana fue todo un éxito Salimos desde Ciudad de Guatemala Muchísimas gracias a MEGUA por darle el manderazo de salida A la ruta eléctrica centroamericana desde el kilómetro 0 Muchísimas gracias también a ASOMOES por todo lo que están haciendo en El Salvador Por organizar la feria para movilidad 100% eléctrica Traer también las autoridades Y hacer que todo esto empiece a caminar de una mejor forma también en El Salvador No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Alemantelotec En Instagram, Facebook, Youtube y TikTok Y además visitar alemantelotec.com Próxima parada Tegucigalpa Tegucigalpa